Nos vamos a ir a Pisco, a Pisco, allí una mujer llamada Heidi de la Cruz Paitán desapareció en octubre del año pasado y todas las sospechas en ese momento, las sospechas de la familia recayeron sobre su expareja, sobre su expareja y lo que determinó en este momento la justicia fue darle nueve meses de prisión preventiva, prisión que está a punto de vencerse, a punto de vencerse y lo que pide la familia es que las investigaciones sean céleres, avances, avance en justicia, que tarda no es justicia, temen que este sujeto salga en libertad y simplemente desaparezca, ¿por qué? Porque las investigaciones no avanzan. En Pisco el cuerpo de una mujer fue hallado al lado de un río y la familia cree que se trata de su familiar. Vamos inmediatamente con la nota que ha sido preparada por Edith Ennis. Estas son las últimas imágenes de Heidi de la Cruz Paitán. Así se dirigía a la ciudad de Chincha, donde fue invitada por su pareja a festejar el cumpleaños de su padre. Sin imaginar que este sería un viaje que la llevaría a la ciudad. Horas después, una cámara de seguridad registró cómo era llevada empujones por su pareja. Desde allí, nunca más se supo de ella. Su familia la buscó por todos lados y denunció su desaparición. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡Contenta, Heidi! Confiesa, confiesa, confiesa. Es una vergüenza. ¿Por qué no confiesa? Por las evidencias encontradas, como el testimonio de los testigos y la prueba de luminol realizada en la casa de su pareja, las autoridades alertaron de que habría sido. Nueve meses después, los comuneros encontraron en Pisco el cadáver de una mujer que, según los familiares de Heidi, se trataría de ella. ¿Ustedes creen de qué se trataría de confirmar? Sí, presumimos que sí, probablemente. Por algunas características que presenta el cadáver encontrado. Por ejemplo, la dentadura. Esta es la lucha de una familia por encontrar justicia para una madre que deja a tres hijos en la orfandad. Presentimos que este hombre le hizo algo a mi hermana. Él fue la última persona que estuvo con ella. Él fue la última persona. Él la maltrató. Él sabe dónde está mi hermana. ¡Justicia para Heidi! ¡Justicia para Heidi! ¡Justicia para Heidi! Heidi Deniz de la Cruz Paitán tenía 42 años. Era madre de tres hijos, por los que luchaba día a día. Estudió diseño gráfico y confección. Por sus grandes amores, trabajaba como cocinera y en un taller textil. Quería sacar adelante a sus hijos el mayor curso el último año de la carrera de Ingeniería de Sistemas, un universitario que era el orgullo de su madre. Ella era mil oficios. Ella se desempeña en la costura, en diseño gráfico. Y si no había ahí, porque la empresa también a veces después de tres meses tenía que descansar un mes y ella se recurseaba de mi manera porque tiene tres criaturas. Todos recuerdan a Heidi como una mujer luchadora, perseverante, era madre soltera. Los mensajes motivadores adornaban sus redes sociales. Heidi era la cuarta de nueve hermanos. Quiso darse una nueva oportunidad en el amor. Hace dos años conoció a Jesús de la Cruz Arabia, un suboficial del ejército en retiro. Hasta que decidieron vivir juntos. Esta fotografía retrata momentos en familia, junto a los tres hijos de Heidi. Aparentemente todo transcurría con normalidad, pero algunos sucesos alertaron a su familia. La personalidad impulsiva de este hombre de 44 años, develó los maltratos físicos a los que Heidi era sometida. Pero ella decidió callar, mantenerse en silencio ante esta tortuosa situación que vivía día tras día. En los últimos meses ella se alejó bastante de nosotros. Hemos preguntado a los vecinos que él la maltrataba. La ha maltratado muchas veces, incluso dos veces. En esas dos veces ha sido testigo de mis dos hermanos. El 19 de octubre del año pasado, Heidi salió de Pisco, como se ve en este video. Eran las 6 y 15 de la tarde, lució un vestido negro y llevaba una cartera rosada. Se observa cómo camina con dirección a la carretera para abordar un bus con destino a Chincha. Su pareja la había invitado a una reunión familiar en el Guayabo. Minutos después aborda esta unidad al encuentro de su pareja. Ya en el Guayabo ambos habrían discutido. Horas después, esta cámara de seguridad logra captar a Heidi y salir de la casa de Jesús ofuscada. Camina por esta vía a las 11 y 54 de la noche. 15 minutos después, en estas imágenes se ve que Jesús la regresa a empujones, la agarra del cuello y la lleva a la fuerza a su casa. Él use una polera blanca y ella el vestido negro. Cuando la cámara vuelve a girar, aparece él yendo detrás de ella. Y él la empuja, la empuja y ella se agarra a la cabeza. Él la está regresando a la fuerza. Vuelve a girar la cámara y él aparece que él está corriendo detrás de ella y mi hermana está en los suelos. Al día siguiente, el hijo de Heidi logró comunicarse con ella a eso de las 6 de la mañana, pero la notó algo extraña. A las 10, Jesús le escribió diciéndole que su madre había viajado por trabajo. Él me llama y yo le digo, oye, mi mamá está ahí o ya... Él me dice, no, ya salió. Y él me dice a mí que supuestamente tal vez mi mamá haya viajado. Y yo le dije, me parece a mí algo raro que mi mamá viaje sin que me diga nada, ¿no? Aún así, aunque viajara, no está tan lejos para que se cambie y lleve su maleta. Desde entonces no se supo nada de ella. Su familia empezó a buscarla por todas partes. Las sospechas recaían directamente en su pareja, Jesús de la Cruz Sarabia. Por ello decidieron confrontarlo y todo fue registrado en este audio. Yo quisiera que tú me digas, ¿dónde está? Como le dije, yo desde ella me vengo comunicando con ella. Ella se fue de aquí, dejó sola en mi casa. No, tranquila, tranquila, se ha bañado, oye, se ha bañado, me voy a... Entonces yo le he insistido para llevarla, ella no ha querido. Más tarde tampoco le llamaste porque te estaba con un celular. Yo le llamé, ya no me contestó. Extrañamente, semanas después, el Facebook de Heidi seguía activo y su teléfono también estaba encendido. ¿Aló? La familia de la Cruz Paitán se dio cuenta de que algo extraño había sucedido el día en que Heidi viajó a Chincha. Por ello comenzaron a buscar evidencias en los alrededores de la vivienda de Jesús. Y en la parte posterior encontraron piedras manchadas. Un colchón que había sido quemado recientemente, como la tira de la cartera rosada que Heidi llevaba aquel 19 de octubre. ¡Heidi! Acá. Mira. Sí. ¿Quién por favor? Es el norte. Aquí se encontró las pintagüñas rojas de mi hermana y se encontró la cartera, el lazo de la cartera de mi hermana. Mi sobrino lo reconoció. Aquí él quemó un colchón. ¿Aún quedan los rastros de ese colchón? Sí. Primero no se sabía nada, que él no era su colchón y segunda versión que da que dice que lo quemó porque estaba viejo. Y justo para esos mismos días. Pero también acá se encontraron las piedras manchadas. Sí, también, en todo ese camino. Todo ese camino, allá de su portón, en todo ese camino de esas piedras se encontraron manchas de sangre. ¡Confiesa! 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 Allí estaba Jesús de la Cruz, manejando una bicicleta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está el rastro! ¡Es el rastro! ¡Es el rastro! ¡Es el rastro! ¡No se hagan! 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 Llamaron a la policía, quienes recogieron todas las evidencias encontradas. Los agentes realizaron la investigación del caso e iniciaron diligencias para intentar esclarecer la desaparición de Heidi. La policía llegó a la vivienda de Jesús, ubicada en la zona del Guayabo, en Chincha. En el segundo piso hicieron la prueba de luminol y esta dio positivo a rastro de sangre, lo que indicaría que Heidi fue atacada en el interior de esta casa. Según la investigación fiscal, un testigo en reserva señaló que el 20 de octubre a las 2 de la mañana, cuando pasaba por la espalda de la casa de Jesús, a quien en la zona conocen como Jaime, vio un tumulto de 12 a 15 personas. Este hombre señala que Jesús la insultaba, incluso decía que la iba a... Al intentar defenderla, el amigo del agresor se lo impidió. Ante la policía, Jesús dio diferentes versiones respecto a lo que hizo antes, durante y después de estar en compañía de Heidi. Hemos tenido que reclarar información sobre mi hermano, que si no fuera por nosotros que hemos estado día a día, no hubiera videos, no hubiera indicios, no hubiera audios, y en este momento la un investigado estuviera en libertad. Por las evidencias encontradas en enero de este año, las autoridades le dieron nueve meses de prisión preventiva a Jesús de la Cruz Arabia por el delito contra la libertad en la modalidad de Heidi de la Cruz Paitá. El 6 de julio la población realizó un espeluznante hallazgo aquí en el río Pisco. Encontraron el cadáver en estado de descomposición de una mujer. Según los familiares de Heidi, presumiblemente se trataría de ella por algunas características encontradas en el cuerpo. El cuerpo fue encontrado aquí en este lado, las partes del cuerpo estaban dispersas. En un lado estaban las extremidades, las manos. ¿Ustedes creen de que se trataría de tomar la de Heidi? Sí, presumimos que sí, probablemente, por algunas características que presenta el cadáver encontrado. Por ejemplo, la dentadura, como bien dice, mi hermana tenía curaciones en los dientes. Esta es su ruta, porque por esta ruta se iba él hacia el centro poblado Núñez, donde mi hermana vivía. Él conoce perfectamente esta ruta. El cuerpo estaba en el centro poblado Dos Palmas, distrito de Independencia, en Pisco. Se presume que por el bajo caudal del río, este logró ser visualizado. La familia de Heidi, preocupada, señala que en octubre se cumplen los nueve meses de prisión preventiva de Jesús de la Cruz y temen que salga en libertad. Por ello piden a las autoridades que agilicen los exámenes que se vienen realizando al cadáver para determinar si realmente se trata de Heidi de la Cruz Paitá. Un año dura la investigación, entonces de aquí a un año el cuerpo, el cadáver que se ha encontrado va a ser llevado a Ica al promediar el viernes y las investigaciones se van a recabar de aquí a un año. Conversamos con el fiscal encargado del caso y señaló que continúan con las investigaciones correspondientes. Respecto al cuerpo encontrado en el río Pisco. Está siendo remitido en la ciudad de Lima para la observación por las pericias antropológicas. ¿Es cierto de que todas estas pericias, las pruebas realizadas al cuerpo para determinar al 100% si se trata de ella o descubrir la identidad, se demora un año? Ese es un trámite netamente del Ministerio Público. Es un trámite que se hace con la División Médico Legal de Ica y que posiblemente son remitidos a la División Médico Legal de Lima. Es lo que ellos tienen, los mecanismos para realizar las pericias correspondientes. Jesús de la Cruz cuenta con tres denuncias por maltrato físico y psicológico en agravio de su aún esposa, quien vive en Cusco, denuncias del año 2020 y 2023. Emocionalmente tiende a la rigidez, denota bajo nivel de tolerancia hacia la frustración e incapacidad de sentir culpa. Lo que yo pediría es que por favor aceleren las investigaciones. También yo quisiera dirigirme al fiscal Juan Quispe Sotelo, que por favor ya se avance. Se acerca el 7 de octubre donde él ya va a salir, va a tener libertad. En un momento se habló y dijo, mientras que no haya cuerpo, no haya delito. Y verdaderamente que si seguimos así, este va a ser un caso más de una mujer desaparecida. La familia de Heidi exige justicia. Piden que este sujeto diga la verdad, pues al parecer está enredado en sus mentiras. Ellos quieren darle cristiana sepultura a esta madre de familia que deja tres hijos en la orfandad. Tres criaturas, tres niños se quedaron sin madre. Este crimen no puede quedar, este feminicidio no puede quedar en el olvido, ser una más, ser una cifra más. Se tiene que dar la importancia que merece este caso. Y lo que teme la familia es que Jesús de la Cruz, Arabia, salga libre en los próximos meses y este caso quede impune. ¿Cuánto ha demorado? Y como este, ¿cuántos otros casos esperan justicia? Una justicia que tarda y que a veces no llega. Esperemos que este no sea el caso y que finalmente sea resuelto y que el responsable sea juzgado, como tiene que ser y sea finalmente sentenciado con todo el rigor de la ley.